¡Suscríbete al canal! Las personas que sí, se han lanzado a la mar, que han llegado a este país y que se han abierto camino. Me place muchísimo el primer invitado, sea alguien a quien respeto, a quien admiro y a quien conozco desde hace muchos años, el doctor Rondón. Saliste de Cuba en el 94. Como todos los balceros en la época de Guantánamo, salimos en el 94 por la playa de Bacuranao. ¿Estuviste en Guantánamo cuánto tiempo? Aproximadamente seis meses. ¿Te dieron cuenta cuando llegaste a Guantánamo que eras médico porque tú eres médico graduado en Cuba? Yo estaba haciendo mi residencia de cardiología cuando salí de Cuba. Y esta inmigración fue un poco más organizada que la anterior porque ya tenían la experiencia. Entonces se organizaron los maestros, los médicos, los artistas. Hicieron diferentes grupos y nosotros nos pusimos a trabajar junto con el Miami Medical Team. Tú eras médico del Hospital Almejeira, que es muy conocido como un lugar donde estaban los mejores médicos. ¿Qué te hace Rondón un día decir en la madrugada, me monto en una balsa y salgo? Bueno, me di cuenta que se me acabó la esperanza y dije, bueno, no puedo más, no puedo continuar y decidí... Me encanta que hayas dicho esa palabra porque este segmento exactamente trata de eso. Trata de no estimular a que nadie se lance a la mar, pero en demostrar que hay personas que han visto la esperanza aún en el peligro que trae, que da cruzar 90 millas. ¿Te recoge un escampavía? Nos recogió un escampavía aproximadamente 35 millas fuera de la costa de Cuba y nos llevó a lo que se llamaba el Buque Madre, donde estábamos aproximadamente 5.000 cubanos. Fue la última recogida de balceros cubanos y llegamos a aguantarnos un día 12 de septiembre. ¿Qué pasa cuando llegas aquí, Rondón, ya siendo médico? Bueno, aquí fue muy difícil. ¿Cuál es el primer empleo? El primer empleo, los cero. Estuve trabajando en lo que aparecía. Después de estudiar para cardiólogo, te pones a poner losa. Un vecino me dijo, vamos a poner losa, no tenía dinero y fue lo primero que hice. ¿Cómo te relacionas con la medicina? ¿Lo primero que haces? No tuve la suerte, yo vivía en el condado de Bravo en aquel entonces, no tuve la suerte de tener el conocimiento que hay ahora, que todo el mundo se conoce. Y empecé a trabajar en un laboratorio, fue lo que me consiguió la iglesia, un laboratorio por la madrugada. Trabajaba de 6 de la tarde a 3 de la mañana y estudiaba en el trabajo y por la mañana estudiaba para la prueba. ¿En qué tiempo pudiste rivalidar? Yo llegué en el año 95, gracias a Dios, en el 96 había sacado todos los exámenes y empecé la residencia en el año 97 en Filadelfia. ¿Y la fuiste a hacer a Filadelfia? A Filadelfia, 3 años. Cuando llegó ahí un mulato, balsero, que hace un año que había llegado aquí, los médicos americanos que estaban ahí. Bueno, el doctor Schlossberg, que fue el que me entrevistó una eminencia en la medicina americana, uno de los más famosos, los que saben lo que estoy diciendo lo conocen, infectólo. Él me llamaron de Filadelfia, me dijeron que alguien me había recomendado. Cuando llegué allí, nadie me había recomendado. Él vio el diploma mío de Guantánamo, que me había dado el general de la base naval de Guantánamo, y se interesó porque fue un médico del ejército americano. Me entrevistó con mi inglés, como todos los cubanos cuando llegamos, con Barrera. Con Barrera, con Muralla, realmente. En inglés, como el de Celia Cruz era not good looking. Entonces, me entrevistó y me dijo, ¿tú sabes qué? ¿Qué para ti representa el sueño americano? Y le dije, bueno, pues él renovado mi carrera, rehacer mi vida. Y dice, bueno, ese sueño se va a hacer realidad en el día de hoy. Gracias. Oye, a mí me encanta que la historia sea contada por alguien que también ha tenido en sus manos a colegas, a cubanos, a latinos, que también han venido a buscar un sueño de esperanza aquí. ¿Te ha tocado, Rondón, como médico, encontrarte con alguien, qué sé yo, de Guantánamo, de tu pueblo, de tu calle? El placer más grande que tengo como médico, Carlucho, es cuando yo digo a un hospital y abro una puerta y digo, buenos días. Y el paciente dice, ¿usted habla español, doctor? Qué bueno. Y el placer es doble cuando me dice, ¿y usted es de Cuba? Si soy cubano y los veo, ¿sabes? Uno conoce a los cubanos. Y me dice, yo te conozco de alguna parte, te he visto en alguna parte. Y me dice, yo también estuve en Guantánamo con usted en los campamentos. Yo me atendí con usted en Guantánamo. O gracias, doctor, por atenderme y tratarme, hacer la diferencia. El doctor Rondón no solo rivalidó medicina. Terminó su carrera, comenzó a estudiar Derecho y hoy por hoy está realizando los exámenes para también graduarse en Derecho. Así que yo quiero mostrar los diplomas del doctor Rondón. Y quiero agradecerle que sea el primer invitado a este segmento. Este segmento que no pretende otra cosa que mostrar a nuestros televidentes, al mundo, que hay personas que buscan la esperanza mucho más allá del riesgo, que tienen la esperanza mucho más allá del peligro. Me placer muchísimo que en un programa que pueda tener, pueda también contar un pedacito de la historia de este exilio. Me placer muchísimo también que esa historia la cuente alguien como el doctor Rondón. Muchas gracias, maestra. Es un placer, Pablo. Gracias. Y quiero que seas el primero en firmar esta balsa. Esta balsa que, como saben, encontramos en el mar y nos fue donada para este programa. Y aquí será el escenario donde vamos a contar muchas historias. Historias de hombres y mujeres que han surcado el mar en busca de una esperanza. Maestro, es el momento. Que nunca muera la esperanza. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, pues de vuelta, les dejo aquí con las chicas. ¿Me cuidas esto? Por favor, porque me traslado. Es Happy Hour. Es un momento bonito, pero también un momento alegre. Y tengo local.